Te quedó muy limpio, muchacho. Uy, así dejo los muebles de mi casa. ¿Cómo? ¿Además de estudiar, ayudas en la casa? Y ahora trabajo, gracias a usted. Increíble. De verdad no me dejas de sorprender. Fíjate que tengo un hijo como de tu edad, pero con el pretexto de la escuela, no ayuda en casa y además va mal en la escuela. Pésimas calificaciones. Si yo pudiera dedicarme solo a la escuela, sería el hombre más feliz del mundo. Pero tengo que ayudar a mi papá, ¿por qué tanto hace por mis hermanitas y por mí? Fíjate que me acabas de dar una buena idea, Ricardo. ¿Yo? Sí, ¿tú? Don Tomás León Amaro. Sí, soy yo. Isabel, hijita de mi alma. ¡Abel, no! Ay, cómo te he extrañado. Ay, yo también, abuelo. Pero ahora que mi papá me pidió que viniera a México con él, uy, no lo pensé ni un momento. ¿Y por qué no me avisaste que iban a venir? Ay, ya sabes. Sé que él te lo pidió. Y entre tú y yo no hay secretos. No, ya sé. Pero creo que él tiene sus razones. De hecho, ahorita vino conmigo y como le pediste que regresara más tarde, es más, ¡papá! Aquí estoy. ¿Crees que ahora sí podamos hablar, papá? Contate al medio embajador a la que me enviaste. ¿Cómo me voy a negar? ¿Isabel? Hola. Hola. Oye, qué gusto verte. ¿Cuándo llegaste? Igual, ayer en la noche. Con mi papá. Ah, muy bien. Hola. ¿Qué te parece si vamos a la juguería para ponernos al día mientras ellos hablan? Ah, sí, sí, sí. Claro, por supuesto. Con permiso. Ay, ay, ay. Mamá, ya llegué. ¿Sabes de cuenta que estábamos cotorrando un poquito? ¿Qué pasa? Ay, qué va a pasar, mamá. Si no pasa nada. Pues que te quiero abrazar. Yo te extrañé mucho. Ven. ¿Me viste, Javier? ¿Pero cómo se te ocurre si eres un niño? Ay, mamá, si no soy un niño. En dos semanas cumplo años, ¿no? Ajá. ¿Y sabes qué voy a hacer? Una fiestota. Una fiestota, no, no. Tú no vas a hacer nada, no, nada de fiesta. Y dime a quién te obligó a beber. A mí nadie me obliga a nada, mamá. Javier, traicionaste mi confianza. Te dejé salir porque ibas por cosas para la escuela. Y ven nada más. Llegas borracho. Ay, ya bájale, mamá. No es para tanto. ¿Eh? No es para tanto, no es para tanto. Mira, por favor, vete a tu cuarto de una vez antes de que llegue tu padre y te encuentre así en esas condiciones. Créeme que no te va a levantar el castigo nunca. A ver, mamá. ¿Para qué nos hacemos? Mi papá y tú me perdonan todo. Y él hace todo lo que tú le digas. Pero no hay brunqueo. Hola, hola. Ay, hola, papá. ¿Cómo te fue? Ay, también te extrañé mucho a ti. Sobre todo a ti te extrañé mucho. Sí, mi vida. Vamos. No, es que le tengo que decir algo. ¿Ves lo que logramos? Por consentirlo tanto, ahora hasta borracho nos salió. Ay, Marcelo, por favor, no exageres. Es la primera vez que lo hace. Es adolescente, está experimentando. Pues justo la adolescencia es la edad más peligrosa para los vicios. Bueno, ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Además, creo que ya fueron suficientes regaños para el pobrecito. Y todavía lo consientes y lo compadeces. Por favor, Patricia, nuestra única obligación es hacer de él un hombre de bien. Y no lo estamos logrando. Nuestra única obligación como padres es hacerlo feliz. Ya que ni siquiera pudimos darle un hermano para que le hiciera compañía. Pues justo, si es hijo único, debería estar más pegado a nosotros. Y no, se la pasa en la calle gastando el dinero que ni sabe cómo ganar. Pero ¿sabes qué? Eso se acabó. ¿A qué te refieres? ¿A qué? A que mañana se va conmigo a las zapaterías. Va a ser empleado de ahí a partir de mañana. ¿Pero cómo se te ocurre, Marcelo? ¿Qué no viste cómo llegó? ¿Seguro que mañana amanece con cruda? ¿Y qué quieres? ¿Que le lleve chilaquiles y aspirinas, por favor? Ay, tal. Marcelo, no seas tan duro con él. Es demasiado joven y está experimentando en la vida. Es normal que cometa errores. Bueno, pues los errores se pagan. ¿Y sabes qué? Todavía estamos a tiempo de corregirlo. Lo que tienes que hacer es demostrarle que lo quieres. Exactamente eso voy a hacer. Demostrarle que es lo que más amo en este mundo, haciéndolo un hombre de bien. ¿Qué? Levántate. Levántate, Javier. Arriba, vamos. Levántate. Tienes media hora para estar bañado y cambiado y listo para irnos. Hoy es tu primer día de trabajo en la zapatería. Vámonos. Ay, no, papá, no inventes ese sábado. Además, me duele horrible en la cabeza y me desperté un chorro de veces a la madrugada para ir al baño. No. Eso es tu problema. Porque a partir de hoy vas a aprender lo que se batalla para ganar el dinero que tú te gastas sin consideración. Vámonos, arriba. Lo que digas. No dame un rato y ya. No te vas a dormir nada. ¿Te paras? Y te vas a bañar. Anda, mi vida, por favor, come algo, te lo suplico. En serio, se me revuelve el estómago, ridio, ridio. Téngalo. Órale, no quiero ir ni a leerla. Vámonos. Marcelo, ¿sigues insistiendo con llevarlo a la zapatería? Por favor. Velo cómo está. Está sudando el pobre. Se siente muy mal. Bueno, pues yo muchas veces he tenido que ir a trabajar, pero enfermo, de verdad. No crudo. Que aprenda a hacerse responsable de sus actos. Vámonos. Él ya aprendió la lección y no lo va a volver a hacer. ¿Verdad, mi amor? Te lo juro, no vuelvo a tomar ni una gota de alcohol. Te lo juro, en serio. Ah, me parece perfecto, porque además conseguí que te den una plática sobre los vicios en los adolescentes. Vámonos. Ok, ok, pues voy a tomar la plática. Este, si se puede que no se haga en fin de semana, está increíble, ¿vale? Yo me voy a aplicar, se los prometo. Los amo mucho. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pues a dormir otro rato. No, vas a empezar a trabajar en la zapatería hoy, ¿no entiendes? No, ya, Marcelo, por favor. Él ya aprendió la lección, solamente fue una travesura y ya. Nada me va a hacer cambiar de opinión. Vamos. Me siento mal, por favor. No me importa. Vámonos. Marcelo, ya. Bueno, pues decida. O vas a trabajar a la zapatería o te meto hoy mismo en una escuela militarizada. Buenos días, don Marcelo. Buenos días, muchachos. ¿Se te hizo temprano? Ni tanto. Llevo aquí diez minutos. Mira, hijo, él es Ricardo. Y además de estudiar y sacar buenas calificaciones, trabaja aquí medio turno. Así que tú eres Javier. Mucho gusto. Vas a ver que nos vamos a llevar muy bien. Mira, yo me tengo que ir a más tardar a las doce. Tengo que deberme con una amiga. No, por supuesto que no. Tú sales a las siete a la hora que se ir a la zapatería, igual que todo mundo. Pues sí, pero yo no soy todo mundo, yo soy tu hijo. Y justo por eso te tengo que exigir más, fíjate. Es más, me viene bien una barrida a la banqueta, de por la escoba. No voy a barrer la banqueta. Si quieres te ayudo en la caja, pero acá afuera no. No, en la caja es en el último lugar que te quiero. ¿Crees que se me olvida todas las veces que tomaste dinero sin permiso? A ver, fueron un par de veces, ni que fuera un ratero. Ya no estoy tan seguro. Es más, ¿qué se me hace que ayer no te dio el dinero tu mamá? ¿Lo tomaste tú? ¿Sabes qué? Mejor le voy a decir a Edith que no deje ni que te acerques a la caja. Ayúdame, Ricardo. No, definitivamente no. Es que esto, el café, es lo que me mantiene vivo. Si yo dejara de trabajar, sería como si sacaran a un tiburón del mar. ¿Un tiburón? No sabemos, abuelo. Eres un tiburón, pero sigues con el mismo ritmo de trabajo. No, no. Ahora es el doble. Bueno, el doble. ¿Y cuántos años han pasado? Bueno, ahora que voy a regresar a México, yo puedo ayudarte con la administración. Mira, por lo que tú me contaste ayer, los chicos que trabajan contigo son bastante eficaces, ¿no? Eso es muy cierto. De hecho, Marieta y Pato podrían manejar perfectamente bien el café. ¡Vámonos! ¡Ánimo, abuelo!